Básicamente decirles que cuando empezamos esta aventura por el mes de abril, si nos hubieran dicho que hoy, ya en septiembre, casi octubre ya, estaríamos en la situación en la que estamos y con la continuidad que han tenido los eventos, y prácticamente a lo mejor ni siquiera los más optimistas nos lo hubiéramos creído cuando decidimos poner esto en marcha el Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal y la Dirección General y junto con el alcalde. Yo creo que el éxito de esto es lo que ustedes ven en la mesa, es decir, hay tres administraciones y las dos federaciones de comerciantes, es decir, creo que el éxito de esta iniciativa es fundamentalmente la unidad, que es un evento que se hace, que es un evento low cost, es decir, no estamos hablando de grandes inversiones presupuestarias, más allá de lo que le cuesta al Ayuntamiento la limpieza, la seguridad, que a veces no se tiene en cuenta, pero que es un esfuerzo importante que hace el Ayuntamiento, pero creo que básicamente está en aunar esfuerzos, mucha imaginación y mucho buen rollo, si me permiten la expresión. Y hay que agradecer sobre todo a los comerciantes, el que abre y cierra la persiana todas las mañanas, pues que contribuya con lo que puede a dinamizar el centro de Santa Cruz, la zona de gran afluencia turística de Santa Cruz. Yo no les quiero dar mucho la lata, porque esto ya llevamos un ratito en la rueda de prensa, así que quiero decirles que primero, coincidimos por primera vez con un crucero, hasta ahora no hemos tenido cruceristas en ninguno de los domingos comerciales, lo vamos a tener por primera vez en este domingo comercial, se va a notar. El evento del domingo yo creo que ya se ha convertido en un clásico, es la cuarta edición, la primera que se hace en domingo en vez de en lugar de un sábado, yo creo que ha sido un acierto por parte del Ayuntamiento trasladarla al domingo para potenciar la venta y la dinamización del comercio en domingo y decirles que este tipo de cosas hacen que Canarias esté en estos momentos en unos datos que sin tirar cohetes son unos datos que son positivos. Somos la comunidad autónoma, junto con Baleares, que más ha crecido el comercio minorista en el último año, un 2%, mientras que la media nacional cae un 4%. En el mes de agosto ha sido un mes muy bueno, un aumento en las ventas del comercio minorista de un 2,7%, mientras caen prácticamente 4 puntos en la media nacional y además hoy hemos tenido los datos de empleo, son buenos, 2009 desempleados menos en Canarias en el último mes y encadenamos 4 meses consecutivos de descenso en las cifras del paro mientras siga aumentando a nivel nacional. Quiero decir que sin tirar las campanas al vuelo, sin que con los pies en la tierra, creo que en comercio las cosas se están haciendo de la manera correcta, hasta mal que lo diga yo, pero bueno, no es un mérito del director general sino de los equipos que están detrás de algunas decisiones que hemos adoptado que creo que han contribuido a que los datos económicos que se están generando, al menos nosotros no los estropeemos con algunas decisiones como puede ser la liberalización, más liberalización de horario o la liberalización de la rebaja, que son algunas de las decisiones que no hemos adoptado, que no hemos mantenido con la filosofía de los equilibrios entre los formatos comerciales y potenciar la dinamización en las zonas de gran influencia turística como es la de Santa Cruz, que están dando sus frutos. Es decir, los datos son buenos, no sirven para, digamos, de alguna manera servir de colchón a tantos meses y tantos años de caída. Acabamos de cerrar, insisto, las mejores rebajas en 6 años, las primeras rebajas en las que no caen las ventas y hay un repunte, que nos sorprendió a nosotros mismos el buen comportamiento de la rebaja y yo simplemente felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz porque creo que está haciendo un trabajo excelente y que yo creo que ya podemos decir que Santa Cruz está de moda. Y creo que esta es la frase con la que nos tenemos que quedar.